Muchas gracias, abogado Pablo Gerardo, matamoros oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital y así como ya habíamos nosotros adelantado sobre la captura que ha reportado la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas esto justamente en el barrio Bellavista de esta capital de inmediato hablo con Mario Fu, portavoz de esta institución para que me brinde mayores detalles en relación a esta detención Buenas noches Carlos, saludos al abogado Pablo Gerardo en el estudio central y a los amigos televidentes y en respuesta a la incidencia criminal generada por organizaciones criminales durante este martes en la capital de la república equipos especiales de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en coordinación con la Dirección Policial de Investigación se desarrollaron dos operaciones simultáneas en la capital donde se logró la captura de tres miembros activos de organizaciones criminales la primera operación iba orientada a capturar a uno de los presuntos implicados en la muerte del activista del Partido Nacional Dagoberto Villalta quien fue asesinado en horas tempranas de este día en la colonia obrera de Comayagüela en la operación participaron las dos agencias y la misma se desarrolló en la colonia Bellavista donde los trabajos de inteligencia que se venían desarrollando desde hace varios días en el sector se logró la ubicación de uno de los gatilleros de la organización criminal Mara Salvatrucha quien ha sido identificado como Jason Leonardo Martínez Valladares de 24 años quien es conocido en el mundo criminal con el alias de peligro según las investigaciones en poder de los agentes él también integra el programa de recolectores de extorsión de esta organización criminal agentes que han participado en la operación han detallado que las investigaciones y los trabajos de inteligencia que se venían desarrollando desde hace varios días en la zona revelan que gran parte de los actos criminales, entre ellos los homicidios que se originan en las colonias Bellavista, los profesores, las crucitas, la obrera, las Mercedes y PIL entre otras, recaen sobre la estructura de sicarios que mantiene la MS-13 en el sector en este momento las investigaciones están orientadas a verificar si el capturado habría tenido participación alguna en la muerte del activista Dagoberto Villalta y cuál habría sido el móvil del asesinato tomando en cuenta que los indicios técnicos que lo ubican como uno de los presuntos sospechosos del hecho violento sin embargo alias peligro la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas le venía siguiendo la pista desde hace varios días tomando en cuenta de que a él se le implica en amenazas a muerte e intimidación en contra de operarios del sector transporte de diferentes terminales cercanas al sector a quienes le venía exigiendo fuertes sumas de dinero por concepto de extorsión al momento de su captura los agentes operativos le han decomisado dinero en efectivo producto del cobro de extorsión un arma de fuego tipo revólver calibre 38 milímetros y un teléfono celular el cual quebró al momento en el que fue requerido por la autoridad lo que deja entrever que en este aparato telefónico hay información valiosa relacionada en este caso él será remitido a los juzgados correspondientes acusado por el delito de extorsión en perjuicio de testigo protegido y portación ilegal de armas se estará a la espera de la evolución de las líneas de investigación que estará pues llevando en sus manos la dirección policial de investigación debido a que la fuente técnica y humana él lo vincula o lo implica como presunto responsable de haber participado en el hecho violento perpetrado en horas tempranas de este día en la colonia obrera mario fue el portavoz de la fuerza nacional antimaras y pandillas nosotros vamos a ver quiere hablar quiere hablar cuál es su nombre no quiere hablar no quiere hablar no había hecho nada sí hombre bueno ya se lo han llevado de manera inmediata abogado los detectives los agentes nosotros con toda la agilidad periodística pues quisimos hablar con él pero obviamente no lo han dejado los agentes que le dan custodia en estos momentos aquí en la fuerza nacional antimaras y pandillas importante conocer también la versión de este joven pero no se nos ha sido posible nosotros estamos completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH con este contacto regresamos con usted hasta el estudio principal